Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, lunes 8 de julio. El Reforma, edifica su mansión, no prueba ingresos. El Universal, cárteles de la Ciudad de México, reclutan a migrantes. Milenio, alerta del 50 controlados de México por redadas contra un millón en Estados Unidos. La Jornada, de letra muerta, el derecho a la salud en el país. AMLO, el Excelsior, ponen a más funcionarios en el banquillo. El Heraldo de México, 160 mil por cruzar a Estados Unidos a niños migrantes. El Sol de México, gobierno conserva a 123 jefes adjuntos. El Esto, ¡Viva México!